De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy será un día soleado en la ciudad, descartando las probabilidades de precipitaciones. Habrá una temperatura mínima de 26 grados y una máxima de 34. Sin embargo, la sensación térmica oscilará entre los 25 y 33 grados centígrados. Además, la EMET informa de que habrá rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.